Hablamos con Daniel, estamos aquí en Marbella de Tapa, un domingo espléndido para degustar esta gastronomía exquisita mediterránea y también disfrutar de un refresquito o una cervecita. Vamos a hablar, que nos cuenta de qué tapa nos muestra hoy en Marbella de Tapa. Hola, qué tal, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿vosotros dónde estáis? Pues estamos justamente debajo del mercado, en la calle Jacinto Benavente, allí tenemos el restaurante y la verdad es que es muy bien. ¿Cuál es vuestra especialidad? Pues por ejemplo, que ganamos el año pasado, el concurso de las tapas, ganamos lo de las croquetas de puchero. Este año hemos puesto champiñones rellenos y la verdad que mira, muy bien, está saliendo muy bien y muy bien, muy bien. Y los precios también económicos, ¿no? Para que todo el mundo pueda probarlo y pueda disfrutar de ellos. Muy bien, así que pues nada, una bebida y la tapa son 2,50, la verdad es que está muy bien para todo el mundo. Y aparte de vuestra especialidad, ¿para qué vais a mostrar? ¿Qué más cositas habéis traído? Pues mira, como teníamos que traer 3 tapas, pues he traído pollo al curry, porque a la cocinera le sale muy bueno. Y he traído, para cambiar un poquito, ensaladilla rusa, pero con salmón. La verdad que un poquito diferente, ¿sabes? Te digo, para que no sea lo clásico. Y la verdad que bueno, muy bien, la verdad es que muy bien y contento. Todo está saliendo muy bien. Muchas gracias y que tengáis mucho éxito y que gane también tu tapa. Muchas gracias. Seguimos en Marbella de Tapa y vamos a hablar con Alberto, que además tiene su restaurante aquí, muy cerquita de esta avenida tan bonita. Y bueno, a ver qué tapa es la que ha preparado para esta ocasión. ¿Es la primera vez que vienes a Marbella de Tapa? Es la primera vez, es la primera vez. ¿Con qué vas a participar? ¿Con qué tipo de conqué tapas? Pues vamos a participar con tres tapas. Tenemos una rosta de jamón con alioli, tenemos ahí la foto. Luego un falso ravioli de auténtica morcilla de Burgos, con una cremita de pimientos del piquillo. Y luego una delicia de crema de yogur con huevas de arenque y salmón ahumado. ¿Ha venido ya muchas personas a degustar esta exquisitez? Sí, hombre, ha habido afluencia, ha habido afluencia. Pues extranjero, imagino que ahora se verá también, ¿no? Bueno, ha habido más nacional que extranjero, más personas españolas y de aquí de Marbella que extranjeros. ¿Cómo ves el turismo este año? Flojo, flojo, bastante flojo. Vamos, yo tampoco puedo tener muchas referencias porque llevo dos meses en Marbella con el restaurante abierto, porque he venido de Burgos, entonces bueno, tampoco puedo tener muchas referencias pero está flojo. ¿Cómo se llama? Se llama Bodega Restaurante La Espuela y estamos aquí en la travesía Carlos Máquintos, en el número 24, muy cerquita. Queremos que tengas éxito y que tu negocio pues vaya creciendo, creciendo y lo conozca muchísima gente. Ponemos muy buenas carnes, muy buenas tapas, muy buenos lechazos de Burgos y buena morcilla de Burgos también. Habrá que probar todo eso, ¿eh? Hombre, claro, muy rico, muy rico. Muchas gracias. A vosotros, gracias a todos. Vamos a hablar con los miembros del jurado, que son todos unos profesionales del mundo de restauración. Y bueno, en Tapearte ellos están también ahí año tras año y mostrando la mejor de la gastronomía de nuestras regiones del Mediterráneo. Bueno, aquí con los profesionales vamos a ver qué nos cuentan. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo veis este año, esta edición de...? Hombre, este año ha habido menos stand. No sé por qué, pero tienen un buen nivel. Vamos recorriendo, ya este es el cuarto y creo que hay buen nivel. Vamos a ver cómo sale la cosita y ahí estamos deliberando. O sea, que hoy día todas las tapas que están poniendo son, bueno, de la cocina del autor, ¿no? Todas estas, valoráis lo que es la presentación, el sabor. ¿Qué es lo que valora usted más en una tapa? Todo en conjunto. La tapa es un conjunto y cada día se está imponiendo muchísimo la tapa, la tapa muy nuestra y esto es lo que hay que ir defendiendo, lo nuestro. ¿A qué hora será el veredicto? A las ocho de la tarde, sí. Sí, muy amable. Hablamos también con Santiago Domínguez, que bueno, también muy conocido, un gran profesional y que nos va a hablar también de cómo está yendo esta edición. Hola, guapa. Vaya, aquí tenemos la pareja más importante. ¿Qué quieres que te diga? Esto es necesario y es bueno que la gente sepa cuáles son los medios, digamos, los sitios donde se puede ir a tomar y a tapear. Y bueno, nosotros lo que estamos haciendo es tratando, pues no se puede decir que lo que digamos nosotros es la realidad, pero sí nos podemos acercar bastante a la realidad. Probando un poquito valoramos lo que es cada tapa y entonces, bueno, ya podemos recomendar, aunque muchas veces vaya en contra de nuestros intereses, como así es. Pero bueno, hay que ser honrados y decir quién es el que lo hace mejor para que luego ayude a la gente también a ir a estos establecimientos donde procuran o llegan a hacerlo lo mejor posible. ¿Qué es lo que valora usted más a la hora de cuando sirven una tapa? ¿Qué le da a usted más valor? Bueno, es una valoración que hacemos conjuntamente, aunque cada uno da su parecer y entonces cuando hay mayoría de una cosa, pues así se hace. Pero sí, valoramos todo. Valoramos el producto, valoramos la elaboración, cantidad y precio. Así que ahí estamos en esta línea. Yo espero que los que están compitiendo con las tapas, pues se esfuercen un poquito porque van a tener su beneficio a lo largo de todo el año. ¿Hablamos también o seguimos con los profesionales? Buenas tardes. Pues realmente a mí me gusta mucho que se hagan estas secciones porque demuestra a los visitantes, en este caso a Marbella, que es un lugar centrípeto, es decir, de atracción, de turistas, de gente que viene a conocer nuestra costa y nuestra forma de ser, pues que sepa quiénes somos por lo que comemos, es decir, por nuestra forma de comer. Y nosotros, como decía muy bien Santiago anteriormente, tenemos que demostrar quiénes somos, pues en este caso por las tapas, y vamos a valorar precisamente que tengan productos de nuestra tierra, que guarden relación con la dieta mediterránea, la alimentación mediterránea, que mantengan un criterio de buena elaboración y que por supuesto sean capaces de demostrar que están hechas con algo que ya se está poniendo, que es el cariño, el corazón puesto en la mesa. Y en el caso de las tapas innovadoras, pues, o que fusionan tradición y modernidad, que sean capaces de unir esos dos conceptos en una cuchara, que es la tapa. Creo que es un acierto del ayuntamiento y de la organización, porque miles de personas pasan por aquí y siempre se llevarán el recuerdo de cómo sabe Andalucía. ¡Qué bonita palabra que nos ha dirigido don Fernando! Pues, muchas gracias, así que gane el mejor, ¿no? Bueno, que todos son buenos, pero bueno, que siempre pues tiene como un ganador, y lo sabremos ya esta tarde, esta tarde ya sabremos cuál es el veredicto. Pues, muchas gracias. Hablamos con Martín del restaurante Chira Chira, que ha presentado su tapa y que justamente aquí está el jurado ahora degustando, a ver si son las ganadoras. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal a todos? ¿Podría definirme qué tapas son las que has presentado para los miembros del jurado? Bueno, hemos presentado tres tapas. Una es el montadito criollo, que es una base de pan con cebolla caramelizada, patatas fritas, paja, chorizo criollo y un toque de miel de caña. ¿Estas tapas son solamente para esta ocasión de Marvilla de Tapa o las soléis tenéis en vuestro restaurante? No, están solamente hechas para aquí, especialmente para la ocasión. ¿Y vuestra especialidad de vuestro restaurante cuál es? Bueno, es un restaurante italiano, pero también con una carta muy muy amplia, donde se pueden degustar todo tipo de especialidades. Bueno, seguro que está hecho con mucho cariño, porque la primera me ha encantado. Voy a probar esta otra, a ver qué tal. Muchas gracias, enhorabuena. ¡Gracias! ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!